El 18 es el día patrio para nuestros hermanos chilenos y como es costumbre, los chilenos tienen largo feriado por delante y aprovechan hacerse unas escapadas. Viajan mucho por Chile, pero también cruzan la cordillera y vienen a visitarnos. Es una muy buena costumbre que tenemos de intercambio cultural con los chilenos, de alguna manera, ¿no? A nosotros nos gusta pasar para el otro lado de la cordillera, a ellos les gusta venir para estos lados y disfrutar un poco de la provincia de Mendoza. Por eso se espera una gran cantidad de chilenos. Para este fin de semana y para toda la semana que viene se espera mucho movimiento de chilenos. La Plaza Chile va a explotar, como lo hace todos los años, en comidas típicas, en buena música y buen momento para festejar las fiestas patrias. Así lo dice también la ministra de Cultura y Turismo de la provincia. Tenemos muy buena expectativa para este fin de semana. Según los datos que tenemos de las ocupaciones hoteleras, estamos en un 76% de reservas en la ciudad de Mendoza. Quiero aclarar que esas reservas no son el 100% de turistas chilenos, porque tenemos muchos turistas brasileros y tenemos también algo de turismo nacional que nos están visitando. Pero esa composición de la reserva es de Chile, pero también es turismo brasilero, que la verdad que desde que se han recuperado las rutas aéreas, es continuo. Y en la medida que hemos seguido agregando conectividad, cada vez llegan más. Y también vienen turistas brasileros vía Buenos Aires y vía Chile. Este fin de semana tenemos gran movimiento en Mendoza con actividades culturales, actividades que propone la ciudad de Mendoza también, como lo proponen otros municipios. Tenemos un gran evento en el parque, tenemos actividades en la Plaza Francia de la ciudad de Mendoza. Recordemos que al turismo chileno le gusta mucho la ciudad, le gusta mucho lo urbano, las compras, la gastronomía, todos los ejes gastronómicos de la ciudad de Mendoza, de Maipú, de Luján, de Guadalcruz, con el turismo chileno se ven muy visitados.